Grupo Cero Televisión La muerte Está grabando Hola, sí Estábamos esperando tu frase, Norma Hola, estamos Feliz poesía ¿Qué tal? Hoy creo que hacemos un viaje a un país muy exótico ¿Exótico? Empezamos, sí, empezó por Grecia la cosa ¿Por qué? Se llama el poeta Odiseas Elitis ¿Se va a viajar? ¿Qué dice? Que se va a viajar Ah, sí, mucho Ah, por eso empezamos en Grecia Ok Sí Odiseas Elitis nació el 12 de noviembre de 1911 Acá seguí dentro de los días En Herakión, Creta El Día de los Muertos Fue el más pequeño de los seis hijos de Panaiotis y María Braná Su padre procedía del pueblo de Calamiaris de Miltene de Miltene, Mitilene y se estableció en la ciudad de Heraklion en 1895 cuando en colaboración con su hermano fundó una fábrica de jabón y refinamiento de aceite de orujo El antiguo apellido Alepoudelis era Lemonoz el cual más tarde se transformó en Alepos Su madre procedía del papado de Mitilene En 1914 su padre trasladó sus fábricas al puerto del Pireo y su familia se instaló en Atenas Odiseas Elitis se inscribió en 1917 en el colegio privado Macri donde estudió durante siete años Los primeros veranos de su vida los pasó en Creta, en Mitilene y en la isla Espetces En noviembre de 1920 tras la caída de Benicelos que era el presidente por el partido demócrata liberal su familia hizo frente a diversas persecuciones que culminaron con la detención de su padre a causa de su apoyo a las ideas de Benicelos que eran contrarias a las del rey Constantino Este tenía estrechas relaciones con la familia y se había alojado a menudo en su casa en la finca de Aclidio En 1923 viajó toda la familia por Europa visitando Italia, Suiza, Alemania y Yugoslavia En La Usana el poeta tuvo la oportunidad de conocer de cerca a El Esterio Benicelos En el otoño de 1924 se inscribió en el tercer gimnasio masculino de Atenas y colaboró en la revista La Formación de los Niños utilizando diferentes seudónimos como él mismo confiesa El Itis da muchos datos autobiográficos en su libro Papeles Abiertos Luego también volveremos a hablar de estos papeles Conoció por primera vez la literatura neogriega cuando ya había leído muchas obras universales del pensamiento De hecho, gastaba todo su dinero en comprar libros y revistas Aparte de su dedicación a la literatura participó activamente en excursiones en las montañas del Ática y como contrapeso a su disposición a la lectura practicó el atletismo Incluso los libros que compraba tenían que tener una relación con la naturaleza griega En la primavera de 1927 el agotamiento y una adenopatía lo forzaron a abandonar la actividad deportiva inmovilizándolo en la cama durante tres meses A ellos siguieron unos leves síntomas de enfermedad neurológica y más o menos en esa misma época se volvió definitivamente hacia la literatura Suceso que coincidió con la aparición de varias revistas sobre la nueva literatura griega como El Nuevo Hogar y Letras Griegas En el verano de 1928 recibió el título del bachillerato con una calificación de 7 Presionado por sus padres eligió estudiar química acudiendo a varias academias privadas para preparar los exámenes de ingreso del curso siguiente Durante el mismo periodo se puso en contacto con la obra de Cavafis y Calvos renovando su conocimiento de la antigua poesía celta Paralelamente descubrió la obra de Paul Elouard y de los surrealistas franceses que ejercieron una importante influencia en sus ideas sobre la literatura Bajo la influencia de su gusto por la literatura denunció a su intención de dedicarse a la química y en 1930 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas Cuando en 1933 se fundó la Universidad del Grupo de Filosofía Ideocrática Elitis era uno de los representantes de los estudiantes colaborando en la organización de las reuniones del sábado Durante la primera época conoció la poesía contemporánea griega de Emanuel Késaros como la flauta discordante la recopilación de poemas en el placer de la escapada de Theodoros Doru y El Retorno, obra de Giorgio Seferis en 1931 y Los Poemas, obra de Nikitas Randú en 1933 Con entusiasmo continuó paralelamente con sus vagabundeos por Grecia los cuales describe él mismo Auténticos pioneros, dice Día tras día proseguíamos en ayunas y sin afeitar agarrados al volante de un moribundo Chevrolet subiendo y bajando colinas de arena atravesando marismas en medio de nubes de polvo y bajo despiadados chaparrones superábamos incesantemente todos los obstáculos y devorábamos los kilómetros insaciablemente que solamente nuestros 20 años y nuestro amor hacia esta tierra que descubríamos podían justificar Bueno, yo creo que vamos a hacer una primera ronda de poema Norma A ver, empieza Norma, ¿no? Del Egeo Del Egeo Ah, antes hay primeros poemas Escribo para que la muerte no tenga la última palabra Del Egeo Uno El amor, el archipélago y la proa de sus espumas y las gaviotas de sus sueños En su más alto mástil El marinero hace ondear una canción El amor, su canción Y los horizontes de su viaje Y el eco de su nostalgia En su roca más mojada La novia espera Un barco El amor, su barco Y la despreocupación de sus vientos Y la despreocupación de los etesios Y el foque de su esperanza En su más leve oleaje Una isla Acuna la llegada Dos Fuegos Las aguas En los sombríos pasos Anuncian con sus besos el alba Que despunta Horizonte Las palomas sonido Vibran en sus cavernas Despertar azul en la fuente del día Sol El mistral en la vela En la mar Las caricias de los cabellos El sosiego de su sueño Frescor Ola en la luz De nuevo engendra los ojos Donde la vida Navega hacia la contemplación Vida Tres Rumor de mar Beso en su acariciada arena Amor Su azulada libertad La gaviota entrega al horizonte Olas Vienen y van Espumosa respuesta En los oídos De las caracolas ¿Se escucha Melvin? Bajito ¿No podés levantar un poco el tono? Rumor de mar Beso en su acariciada arena Amor Su azulada libertad La gaviota Entrega al horizonte Olas Vienen y van Espumosa respuesta En los oídos De las caracolas ¿Quién se lleva A la rubia Y a la quemada Por el sol? La brisa Con su diáfano soplo Inclina la vela Del sueño A lo lejos Amor Su promesa Susurra Rumor de mar Rumor de mar Reducción de Cristian Carandela Sí Va 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 este Enumerando ¿No? Horizonte Sol Frescor Vida Amor Es un poema Largo ¿No? Dormida La voz La voz se corta En el trémulo viento Y en sus árboles Ocultos Tú respiras Es rubia Cada página De tu sueño Y según mueves Tus dedos Un incendio Se esparce Dentro de mí Como vestigios Tomados Del sol Y propicio Sopla El mundo De las imágenes Y el mañana Exhibe Totalmente Desnudo Su pecho Marcado Por la inmutable Estrella Que anochece La mirada Como cuando Va a agotar Un firmamento Oh No florezcas Más En los párpados Oh No remuevas Más En las matas Del sueño Sabes Que suplica En los dedos El aceite Enciende Que guarda Los portales Del alba Que fresca Revelación Susurra En la espera El recuerdo Convertido En hierba Allí Donde tiene Esperanza El mundo Allí Donde el hombre No quiere ser Sino hombre En soledad Y sin ningún Destino Del libro Orientaciones Ediciones del Oriente Y del Mediterráneo 1996 Versión De Román De Ramón Yrigoyen De El sol Supremo Primera parte Uno Ya no Ya no conozco La terrible noche Anónima De la muerte En el fondo De mi alma Está anclada Una flota De astros Estrella De la tarde Centinela Para que brilles Cerca Del celestial Vientecillo De una isla Que me sueña Y para que yo Anuncie la aurora Desde sus altas Rocas Mis dos ojos Unidos Te llevan Te llevan Navegando En la estrella De mi justo Corazón Ya no conozco Esa noche Ya no conozco Los nombres De un mundo Que me niega Adivino Claramente Las conchas Las hojas Los astros Mi odio Es superfluo En las calles Del cielo A menos Que sea el sueño Que me vuelve A mirar Con lágrimas He de cruzar El mar De la inmortalidad Estrella De la tarde Bajo la curva De tu dorada luz La noche Que tan solo Es noche No la conozco Ya Dos Cuerpo Perdón Se humanizó Digo ¿No? Ya la muerte Se fue otra cosa ¿No? La noche Dice Que tan solo Es noche No la conozco Ya Dos Cuerpo Del verano Hace ya tiempo Que se escuchó La última lluvia Caer Sobre las hormigas Y las lagartijas Ahora se quema El cielo inmenso Los frutos Se pintan La boca Los poros De la tierra Se abren Poco a poco Y junto al agua Que gotea Silaveando Una planta enorme Mira directamente Al sol ¿Quién es ese Que descansa Sobre la playa Fumando de espaldas Hojas de olivo De humo plateado? Las cigarras Las cigarras Se calientan En sus oídos Las hormigas Trabajan En su pecho Las lagartijas Se deslizan Por el césped De su axila Y sobre las algas Marinas De sus pies A esa ligera A esa ligera Una ola Vertida por una sirenita Que cantaba O cuerpo Del verano Desnudo Quemado Devorado Por el aceite Y la sal Cuerpo de roca Y estremecimiento Del corazón Un gran viento Orea La cabellera De mimbre Aroma De albahaca Sobre el rizado Pubis Lleno de estrellas Y aguja De pino Cuerpo Lozano Bañado Por el día Llegan Lluvias Ligeras Impetuosos Granizos Pasan Azotando La tierra En las garras De la nieve Que se ennegrece En las profundidades Por las olas Furiosas Las montañas Se lanzan A las ubres Cargadas De la nube Pero ante todo esto Sonríes Indiferente Y vuelves A encontrar Tu hora Inmortal Como te vuelve A encontrar El sol En las playas Y en medio De tu saludable Desnudez Te encuentra El cielo Tres Día Bruñido Caracol De la voz Me creaste Desnudo Para que caminara En mis domingos Cotidianos Desde la playa Diste la bienvenida A todo Día Deja que sople El viento Acabado De conocer Extiende Extiende Un prado De ternura Para que el sol Ruede su cabeza Y encienda Con sus labios Las amapolas Las amapolas Que cortarán Los orgullosos Hombres Para que en su pecho Desnudo No haya Otra señal De la sangre Del desprecio Que borró La amargura Al introducirse En el recuerdo De la libertad Hablé Sobre el amor La salud De la rosa Y el rayo Que directo Y solitario Encuentra El corazón Sobre Grecia Que firmemente Se adentra En el mar Sobre Grecia Que me pasea Siempre Por desnudas Montañas Gloriosamente Nevadas Doy la mano A la justicia Diáfana Fuente Manantial De la cima Mi cielo Es profundo E inmutable Lo que amo Nace Incesantemente Lo que amo Se encuentra Siempre En su principio Muy bien Muy bien Ocho Viví el nombre Amado A la sombra Del olivo Abuelo En el murmullo Del longevo mar Aquellos Que me lapidaron Ya no viven Con sus piedras Construí una fuente Al borde Se acercan Pálidas Muchachas Sus labios Descienden Desde la aurora Sus cabelleras Se desmadejan Profundamente En el futuro Llegan Las palomas Niñitas Del viento Beben Vuelan Para que la vida Siga adelante Lo aterrador Del sueño Se convierte En sueño El dolor Circunda La hermosa Península Ninguna voz Se pierde En los regazos Del cielo Oh Mar de Amaranto Que susurras Dime Desde temprano Estoy en tu boca Mañanera En la cima Donde aparece Tu amor Veo El deseo De la noche Que derrama Los astros El deseo Del día Que poda Los brotes De la tierra Siembro En los campos De la vida Miles De azucenas Miles Miles De niños Inmersos En el preciado Aire Los sanos Y hermosos Niños Que respiran Bondad Y saben Mirar fijamente Los profundos Horizontes Cuando la música Eleva las islas Grabé Grabé El nombre Amado A la sombra Del olivo Abuelo En el murmullo Del longevo mar Que lindo Repite El primer verso Si Cierra Con el primer verso Durante el mismo Período Se relacionó Estrechamente Con Giorgio Sarandaris Quien Alentaba En sus tentativas Poéticas Cuando todavía Elitis Vacilaba Sobre publicar Sus obras Mientras se ponía En contacto Con el círculo De nuevas letras Revista Que existió Entre 1935 Y 1940 Y luego Volvió En 1944 Esta revista Con Andreas Sarandaris Como director Y numerosos Colaboradores Y escritores Griegos Dignos De mención Tanto veteranos Como jóvenes Giorgio Seferis Giorgio Teotokas Ángel Ostersakis Rosmas Politis Ángel Sikhelianos Etcétera Introdujo Que Que griegos Todos Todos Sí Introdujo En Grecia Las tendencias Modernas De poesía Y literatura Y dio Y dio Y dio A conocer Al público Lector Jóvenes Poetas Con la traducción De sus obras Representativas O con artículos Informativos De su poesía Llegó a ser El órgano Intelectual De la generación Del 30 Que acogió En sus columnas Todos los elementos Vanguardistas Juzgando favorablemente Y presentando Las creaciones De los nuevos Poetas Griegos Esto La revista Nuevas Letras Como Litis Reconoce En 1935 Fue un año Especial En su experiencia Intelectual En enero Se publicó La revista Nuevas Letras En febrero Conoció A Andrea Sembiricos Poeta Y primer Psicoanalista Griego Que ejerció Gran Influencia Sobre Oriseas Y quien Lo caracterizó Como el Atleta De fuerte Resistencia De la Fantasía Con Campo De juego Todo el Universo Y Sancada El amor Su obra Cada nueva Obra suya Ceñida De un pequeño Arcoiris Es una promesa Hacia la Humanidad Un regalo Que si todavía No lo toman Todos en sus Manos Es sola Y exclusivamente Debido a su Propia Indignidad En el En el mismo En el mismo En Viricos Dio una Conferencia Sobre el Tema El Surrealismo Una Nueva Escuela Poética Que Constituyó También La primera Representación Oficial Del Surrealismo Al Público Griego En marzo Del mismo Año Aparte De la Obra Novela De Seferis Se publicó La recopilación De poemas Alto Horno De Enviricos Con poesía Totalmente Surrealista Elitis Nueve años Más joven Vio abrirse Antecide Para empar Una puerta A una Nueva Realidad Poética Donde podía Cimentar Con sus Propios Recursos Su edificio Poético En el Transcurso De un Encuentro Del Círculo De Nuevas Letras En la Casa Del Poeta Giorgio Casimbalis Los Asistentes Se guardaron Varios Manuscritos De Elitis Con la Escusa De estudiarlos Mejor Y los Compusieron Tipográficamente A escondidas Presentándoselos Más tarde Al propio Elitis Con el Seudónimo De Odiseas Branás Con el Objetivo De su Publicación Elitis Pidió Al principio Su Retirada Dirigiéndose Al Propio Casimbalis En una Carta Personal Pero Finalmente Fue Convencido De Publicarlos Bajo El Seudónimo De Odiseas Elitis La Publicación De sus Primeros Poemas En Nuevas Letras Se Produjo En Noviembre Del 35 En El Undécimo Número De La Revista Elitis Publicó Además Varias Traducciones De Poemas De Paul Eloard Y En El Prólogo Del Artículo Presenta Tanto A Su Creador Como A Su Poesía Dice De Eloard Lo Que Escribe Llega Enseguida A Nuestro Corazón Nos Golpea En Medio Del Pecho Como Una Ola De Otra Vida Sacada De La Suma De Nuestros Más Mágicos Sueños En 1936 El Grupo De Escritores Era Más Sólido Y Mayor Elitis Conoció Al También Poeta Nikos Gatsos Que Años Más Tarde Compuso El Surrealista Amor Go En 1937 Hizo El Servicio Militar En La Escuela De Oficiales De Reserva De Corfú Intercambiándose Correspondencia Con Nikos Gatsos Y Giorgio Seferis Que Se Encontraban En Albania Esta Fue Una Guerra De Italia Contra Grecia Eh Bueno Fue Un Período Muy Tumultuoso Desde 1900 A Casi Fin De Siglo El De Grecia Entró En Varias Guerras La Primera Guerra Mundial Después En La Guerra Esta Con Italia Luego Tuvo También Una Guerra Civil Bueno Etcétera Etcétera En 1939 Abandonó Definitivamente Sus Estudios De Derecho Y Después De Bastantes Publicaciones De Sus Poemas En Revistas Se Publicó Su Primera Recopilación Poética Poética Con El Título Orientaciones Al Año Siguiente Fueron Traducidos Por Primera Vez Con El Comienzo De La Guerra El Iti Se Alistó Como Alferes De La Administración Del Primer Cuerpo Del Ejército El 13 De Diciembre De 1940 Fue Trasladado Al Frente Y El 26 De Febrero Del Año Siguiente Fue Llevado Como Un Caso Grave De Tifus Al Hospital De Ioannina Durante La Ocupación Fue Uno De Los Miembros Fundadores Del Círculo Palamás En Honor Del Poeta Griego Costi Palamás El 30 De Mayo De 1943 Allí Mismo En La Primavera Del 42 Publicó Su Ensayo La Verdadera Fisonomía Y La Audacia Lírica De A Calvós En Noviembre De 1943 Se Publicó La Recopilación El Sol Primero Con Las Variantes Encima De Un Rayo En 6.000 Copias Numeradas Un Himno Delitis A La Alegría De La Vida Y A La Belleza De La Naturaleza En Nuevas Letras Que Volvió A Editarse En El 44 Publicó Su Ensayo Las Niñas Mientras Que Desde 1945 Comenzó Su Colaboración Con la Revista Cuadernos Traducindo Poemas De Federico García Lorca Y presentando En su Primer Número Su Obra Poética Canto Canto Heroico Y Fúnebre Pero Subteniente Caído En Albania Guerra Donde Él Se Había Alistado La Guerra De Los Años 40 Le Dio La Inspiración Para Otras Obras Como Bondad En Las Lipopories Albanesa Y La Incompleta Barbaria Durante Un Corto Intervalo Entre 1945 Y 46 Fue Nombrado Director Del Programa De La Institución Nacional De La Radio En Atena Colaboró También Con La Revista Anglo Helénica Donde Publicó Los Ensayos Libertad Y Diario Y Mantuvo Hasta 1948 Una Columna De Crítica De Arte Porque También Él Fue Pintor En 1948 Viajó A Suiza Para Instalarse Luego En París Donde Cursó Clases De Filosofía En La Sorbona Describiendo Las Impresiones De Su Estancia En Francia Comenta Sus Sentimientos Y Pensamientos Dice Un Un Viaje Que Me Llegaría Más Cerca Del Origen Del Arte Moderno Pensaba Sin Contar Con Que Me Traería Al Mismo Tiempo Más Cerca De Mis Viejos Amores En Los Centros Donde Habían Actuado Los Primeros Surrealistas En Los Cafés Donde Se Había Discutido Los Manifiestos En La Rue De Lodéon Y La Place Blanche En Montparnasse Y Miembro Fundador De La Asociación Internacional De Críticos De Arte Y Tuvo La Oportunidad De Conocer André Breton Napolé Loire Albert Camus Tristan Sarat Pierre Jean Jou Jean Miró Y Otros Artistas E Intelectuales Con La Ayuda Del Crítico De Arte Anglo Heleno Teríade Quien Fue El Primero En Reconocer El Valor De La Obra Del Compatriota Teófilos Conoció A Los Grandes Artistas Como Henry Matisse Marc Chagall Alberto Giacometti Giorgio De Chirico Y Pablo Picasso Sobre Cuya Obra Escribía Más Tarde Artículos Y A Quien Dedicó El Poema Oda A Picasso En En El Verano De 1950 Viajó A España Para Luego Residir En Londres Desde Finales De 1950 A Mayo Del 51 Donde Colaboró Con La BBC Realizando Cuatro Discursos Radiofónicos Un Poco Antes Había Comenzado A Componer Tu Action Este Esta Esta Fue Una De Importante Luego Hablaremos Más Sobre ello Después De Su Regreso A Grecia En 1952 Se Convirtió En Miembro Del Grupo De Los Doce Que Anualmente Concedía Premios De Literatura Del Cual Dimitió En Marzo Del 53 Para Regresar Dos Años Más Tarde Asumió De Nuevo Durante Un Año La Dirección Del Programa EIP Nombrado Por El Gobierno De Alexandros Papagos Puesto Al Que Renunció Al Año Siguiente Al Final Del Año Se Convirtió En Miembro De La Sociedad Europea De Cultura En Venecia Y Miembro Del Consejo De Administración Del Teatro Del Arte En 1958 Después De Un Período De Silencio De Alrededor De 15 Años Se Publicaron Extractos De Tu Action Estí En La Revista Examen Del Arte En Marzo De 1960 La Editorial Icaros Publicó La Obra Algunos Meses Más Tarde Obtuvo Por De Tu Honestí El Primer Premio Nacional De Poesía Durante El Mismo Período Se Publicaron Los Seis Y Un Remordimientos Para El Cielo Otro De Sus Libros Entre Marzo Y Junio De 1961 Visitó Los Estados Unidos Por Una Invitación Del Gobierno Al Año Siguiente Después De Tocás La Ruta Que Siguieron Comprendía Odessa Moscú Donde Dio Una Conferencia Y Leningrado En El 64 Comenzó La Grabación De Los Poemas Cantados De La Obra Tu As Honestí Por Parte De Mikis Teodorakis Aunque La Colaboración De Litis Con El Compositor Se Remontaba A 1961 El Oratorio De Teodorakis Formó Parte Del Festival De Atenas Y En Un Principio Estaba Previsto Que Fuese Presentado En El Teatro Irodio Sin Embargo El Ministro De La Presidencia Se Negó A Ceder La Sala Por Lo Que Litis Y Teodorakis Retiraron La Obra Para Presentarla Finalmente En El Cine Rex Mikis Teodorakis Estrena La Musicalización De Tu Acción Estí Que Se Llama También En La Traducción Latina De Este Modo La Obra Del Itis Logra Salir De Los Ámbitos Intelectuales Y Literarios Haciéndose Masiva En 1965 El Rey Constantino II Le Otorgó La Medalla De Tasiarjos Del Fénix Al Año Siguiente Completó La Recopilación De Ensayos Que Constituirían Las Cartas Abiertas Ahí Habla Mucho De De Su Pensamiento Y De Su Tras 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 Paralelamente Realizó Viajes A Sofía Invitado Por La Unión De Escritores Búlgaros Y Egipto Después Del Golpe De Estado Del 21 De Abril De 1967 Que Se Conoce Como La Dictadura De Los Coroneles Se Alejó De Las Actividades Oficiales Dedicándose Principalmente A la Pintura Y Al Arte Del Collage Mientras Se Negaba Las Propuestas De Recitar Sus Poemas En París A Causa De La Dictadura Que Dominaba Controlaba Grecia El 3 De Mayo Del 69 Abandonó Grecia Y Se Trasladó A París Donde Comenzó La Redacción De La Composición Luz Del Árbol Algunos Veces Más Tarde Visitó Durante Un Tiempo Chipre En 1971 Regresó A Grecia Y Al Año Siguiente Se Negó A Recibir El Gran Premio De Literatura Que Había Decretado La Dictadura Tras La Caída De Ésta Fue Nombrado Presidente Del Consejo De Administración Del IEPT Y Miembro Por Segunda Vez Del Consejo De Administración Del Teatro Nacional Entre 1974 Y 1977 El Partido Nueva Democracia Le Ofreció Una Candidatura Para El Parlamento Que Rechazó Permaneciendo Fiel A su Principio De No Involucrarse Activamente En Política En 1977 Renunció También A su Investidura Como Académico Bueno Vamos a leer Otra Vez Poemas Si Descanso Vaya Biografía ¿No? Sí Vaya Biografía Descanso Sí Los de estos poetas Ahí con una Implicación Social No paran Le gustó Dar Muchos Detalles 10 Muchachito Con la Rodilla Raspada Cabeza Rapada Sueño Sin Rapar Pie Con Anclas Cruzadas Brazo De Pino Lengua De Pez Hermanito De La Nube Cerca De Ti Viste Blanquear La Arena Humedecida Escuchaste El Sigval De Caramilio Los Más Coloridos Conociste Los Más Desnudos Lugares Muy En El Fondo El Gracioso Movimiento De Un Pez Muy En Lo Alto El Sombrero De La Iglesita Y Muy A Lo Lejos Un Vapor Con Chimeneas Rojas Viste La Ola De Las Plantas Donde El Cierzo Tomaba Su Baño Matinal La Hoja Del Cacto El Puentecito En El Recodo Del Camino Pero También La Sonrisa Salvaje En El Estrepitoso Entrechocar De Los Árboles En Los Grandes Solsticios De Boda Ahí Donde Gotean Lágrimas Las Camellias Ahí Donde Abre El Erizo Las Adivinanzas Del Agua Ahí Donde Los Astros Presagian El Huracán Muchachito Con Pecho De Roca Alcatraz Del Agua Piliastre De La Blanca Nube Cinco Azul Claro Con Qué Facilidad Paso De Tus Ojos Al Cielo De La Manga De Agua Al Rostro Del Mar De Tu Pequeño Dedo A La Estrella Del Záfiro Pama Esperanzada Le La Luz Espacio Inmenso Lo Que Observo Con La Mirada Me Alimenta Lo Que Percibo Con El Tacto Me Alimenta Cuerpo Fresco Del Mar O Aire Esfera Del Sueño Intocable O Fría Pompa De Jabón La Geografía De Tu Virginidad Que No Me Importa Una Tela De Estrella Para Pisotearla Un Cuenco De Campana Cristalina Para Los Sordos Que Visten De Corcho A Su Muñeca Más Pesada Mi Muñeca Es Tu Muñeca Es La Azulita Completamente Desnuda Que Se Divierte Agujereada Con 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 Astros Y Se Ban En La Noche Y Hace Cosquillas A Los Gríos Pero Ni La Gota De La Aurora Bebida Por Lo Azul Ni La Resurrección De La Maldad Del Ruiseñor Ni El Girar Del Trompo Ni El Desmayo Del Momento Que Dispersa En El Vacío Las Plumas De Ganso Beben De Tu Frente De La Fuente Que Llaman Libertad Abro Mi Boca Y Se Alboroz El Mar Abro Mi Boca Y Se Alboroz El Mar Y Lleva Mis Palabras A Sus Cuevas Oscuras Y A Las Pequeñas Focas Se Las Susurra Las Noches En Que Llora La Tortura Del Hombre Rajo Mis Venas Y Enrojecen Los Sueños Y Se Producen Aros En Los Barrios De Niños Y Sábanas En Las Muchachas Que Velan Para Escuchar Secretas Las Maravillas Del Amor Me Marea La Cananga Y Desciendo A Mi Huerto Y Entierro Los Cadáveres De Mis Muertos Secretos Y El Entorchado De Oro De Las Traicionadas Estrellas Suyas Corto Para Que Caigan Al Abismo Se Oxidan Los Barrotes Y Castigo Su Época Yo Que Puse A prueba Miles De Bayonetas Y Y Y A Y Un Cuchillo Preparo Que A Los Héroes Toca Desnudo Mi Pecho Y Se Sueltan Los Vientos Y Ruinas Arrasan Y Arruinadas Almas y de sus densas nubes purifican la tierra para que se muestren los prados deleitosos estos poemas se pueden leer tienen un asterisco en el centro se pueden leer una columna o la otra columna o todo seguido son como tres poemas en uno y este es de Dignunest del libro este más famoso de él de 1959 se imprimió por el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá en 1994 y la versión es del profesor Jorge Páramo Pomareda To action esti, Dignunest La pasión, uno He aquí pues alcleado para las pequeñas cores y las islas del Egeo el amante del brinco de las corzas y adepto de las hojas del olivo el bebedor del sol y exterminador de langostas heme aquí frente al traje negro de los fascinerosos y el vientre vacío de los años que abortó a sus hijos el grito erótico el viento desata los elementos y el trueno asalta la montaña destino de los inocentes otra vez sólo allí en los desfiladeros abrí mis manos en los desfiladeros vacié mis manos en los desfiladeros y no vi otra riqueza no oí otra riqueza que frescos manantiales vertiendo granadas o céfiros obesos cada cual con sus armas dije abriré mis granadas en los desfiladeros apostaré los céfiros como centinelas en los desfiladeros liberaré los viejos besos sanificados por mi anhelo el viento desata los elementos y el trueno asalta la montaña destino de los inocentes eres mi propio destino traducción de Horacio Castillo vinieron en vestido de amigos vinieron en vestido de amigos incalculables veces mis enemigos hollando el antiquísimo suelo y el suelo no saldría nunca sus talones trajeron al sabio al agrimensor y al colonizador biblias con letras y con cifras toda la sumisión y prepotencia dominando la antiquísima luz y la luz no se adhería nunca a sus tejados ni siquiera una abeja se engañó para empezar su juego de oro ni siquiera el viento para henchir los blancos delantales levantaron sobecimientos en las cimas en los valles en los puertos torreones poderosos y mansiones barcas y otros navíos las leyes que decretan lo bueno y conveniente adaptándolas a la antiquísima norma la norma no se adhería nunca a sus conceptos ni siquiera una huella de dios dejó en sus almas rastro ni siquiera un reflejo de ninfa recogió su palabra llegaron en vestido de amigos incalculables veces mis enemigos ofreciendo sus antiquísimos regalos y no eran sus regalos sino fuego y acero en los dedos que mantenían abiertos solo fuego y acero y armas solo fuego acero y armas del libro Dignum Est 1959 imprenta del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá de 1994 y también versión del profesor Jorge Páramo Pomarela el monograma llevaré luto siempre me oyes por ti solo en el paraíso uno volverá hacia otro lado las líneas de la mano el destino como el que tiene las llaves solo un instante permitirá el tiempo como si no cuando la gente se ama mostrará el cielo nuestras entrañas y golpeará al mundo la inocencia con la inclemencia de la negra muerte 3 así hablo para ti y para mí porque te amo y el amor sé sé entrar como la luna llena por todas partes por tu pequeño pie entre las grandes sábanas deshojar jazmines tengo la fuerza adormecida puedo soplar y llevarte por puertos luminosos y por secretas galerías del mar árboles hipnotizados con arañas plateadas te han oído las olas como acaricias como besas como dices susurrando un que o un e bordeando el cuello en la bahía siempre en nosotros la luz y la sombra siempre tú la pequeña estrella y siempre yo la nave en la oscuridad tú siempre el puerto y yo el faro a la derecha el muelle mojado y el fulgor en los remos arriba en la casa con las parras las rosas trepadoras el agua refrescante siempre tú la estatua de piedra y yo siempre la sombra que crece tú el postigo entornado yo el aire que lo abre porque te amo te amo siempre tú la moneda y yo la adoración por recuperarla tanta noche tanto murmullo en el viento tanta gota en el aire tantos silencios en torno al titánico mar arco del cielo con estrellas tan ligera tu respiración porque no tengo nada más entre las cuatro paredes el techo y el suelo sino gritar por ti y que mi voz me golpee sentir tu aroma y que se enfurezca la gente porque lo desconocido y lo que viene de otra parte no lo soporta la gente y es muy temprano ¿me oyes? es muy pronto todavía en este mundo mi amor para que yo hable de ti y de mí un lindo poema de amor hola 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 voy siete en el paraíso he marcado una isla igual que tú y una casa en el mar con una gran cama y una pequeña puerta he lanzado a la profundidad un eco para mirarme cada mañana cuando despierte para verte a medias pasar sobre el agua y llorarte a medias en el paraíso llevaré el luto siempre ¿me oyes? por ti solo en el paraíso Odisea Selitis escribió el monograma durante una estancia en París entre 1969 y 1971 año en que fue publicado en Bruselas como manuscrito en Grecia apareció en 1972 figura entre los más bellos poemas de amor escritos en Europa en el siglo XX en 1993 Mikis Theodorakis compuso el adagio que sirvió de fondo a una lectura realizada por el propio músico y la poetisa Iolita Iliopoulou viuda de Litis cuya grabación se llevó a cabo en octubre de 1998 bueno estábamos entonces en el 77 durante los años que siguieron continuó su polifacética obra intelectual en 1978 fue honrado con un doctorado honoris causa en la en filosofía por Universidad Aristóteles de Salónica y al año siguiente recibió el premio nobel de literatura la noticia del otorgamiento del premio por parte de la academia sueca se produjo el 18 de octubre de acuerdo con la comunicación oficial le fue concedido por su poesía que teniendo como fondo la tradición griega pinta con fuerza sensible y creadora y sagacidad intelectual la lucha del hombre moderno por la libertad y la creación el litis estuvo presente en la ceremonia protocolar del 10 de diciembre del 79 al año siguiente depositó la medalla de oro y los diplomas del premio en el museo Benaki a la concesión del nobel le siguieron distintos distinciones honoríficas dentro y fuera de Grecia entre las cuales se encuentran la concesión del tributo de honor en una sesión extraordinaria del parlamento griego su investidura como doctor honoris causa por la sorbona la creación de una cátedra de estudios neogriegos con el nombre de cátedra elitis en la universidad Ruger de Nueva Jersey así como la concesión de la medalla Benson de la Royal Society of Literature de Londres en 1980 es invitado por el ministerio de cultura de España para dar recitales y conferencias en distintas ciudades de España murió en Atenas el 18 de marzo de 1996 a raíz de un infarto agudo de miocardio sobre su obra en el 96 84 años tenía su primera recopilación Orientaciones de 1940 está llena de luz y pureza ganando por méritos propios el sobrenombre de Poeta de la Luz su segunda obra maestra Accionesti Dignut es en latín apareció tras un largo periodo de silencio en 1959 y está inspirada por sus memorias de la segunda guerra mundial la ocupación nazi la resistencia griega y la guerra civil dividida en tres partes con los títulos característicos génesis pasión y gloria es un elogio a todas las cosas efímeras las únicas dignas en este pequeño gran mundo su teoría poética sobre las cosas queda reflejada en esta obra como él mismo recalcó ante la academia sueca durante la entrega del premio nobel dijo no hablo de lo común y de la capacidad natural de percibir las cosas en sus detalles sino del poder de la metáfora para captar sus esencias y llevarlas a ese estado de pureza de manera que su significado metafísico parezca una revelación Mikis Theodorakis al poner música a sus poemas action esti lo que es lo mismo dogmun es en latín logró sacar el itis de los ámbitos intelectuales y literarios convirtiéndole en un poeta muy popular la canción sol soberano llegó a ser una especie de himno nacional para los griegos de su vasta obra poética destacan también sol el primero de 1943 canto heroico y fúnebre por el subteniente caído en Albania 1945 el monograma 1971 maría nefelí 1978 el pequeño nautilus del 84 y al oeste de la tristeza en el 1975 y elegías de Oxopetra en 1991 frecuentemente llamado poeta del optimismo negaba constantemente esta definición de su trabajo porque creía que la poesía no es ni optimista ni pesimista representa un estado del espíritu en que lo contrario simplemente no existe esta poesía es como la naturaleza que no es ni buena ni mala simplemente existe y que mejor manera de completar este homenaje con uno de sus poemas el granado loco del cual leemos un fragmento traducido por Alfonso Silván Rodríguez el granado loco en estos blanquísimos patios en donde sopla el ábrego silbando en arquerías abovedadas decidme es el granado loco que brinca en la luz esparciendo su risa frutal con empeños y susurros del viento decidme es el granado loco que rebulle con recién nacidas frondas en la alborada abriendo por lo alto todos los colores con estremecimiento de triunfo bueno vamos a leer el último poema de Oda Picasso creo que toca y después si quieren hay dos textos que hablan digamos uno que le hacen una entrevista y otro que hablan también de la otra no sé como quieran después me dicen bueno Oda a Picasso de Elitis como cuando pegan fuego a una mecha de estopa corriendo después lejos los hombres de las canteras y hacen señales como locos y una racha de viento repentina se lleva por los barrancos sus sombreros de paja como cuando un violín del todo solo delira en la oscuridad melancólicamente el corazón del enamorado abre su hacia las amaspolas en el furgor de la bomba de mano y las petrias manos en los páramos que quietas y terribles apuntan hacia el mismo lugar siempre gritan denuncian la vida no es una rápida la vida no resiste el silencio consultidores de agua caliente y bolas de nieve va por lo alto o rula por bajo y susurra palabras de amor palabras que digan lo que digan mentiras nunca dicen palabras que empiezan pájaros y terminan porque no tienen dos elementos el mundo no se sinde Pablo Picasso y la alegría y la pena en la frente del hombre parece se encuentran allí donde el sueño deja los cuerpos que hablen allí donde pintas la muerte o el amor igual de desnudos indefensos bajo el hocico terrible del norte porque solo así existes en verdad Picasso Pablo existes y contigo nosotros existimos sin cesar elevan piedras negras alrededor nuestro pero tú ríes murallas negras alrededor nuestro pero tú abres de un solo trazo sobre ellas millares de puertas y ventanas que con desaforado amor magnífica y pregona los gases los líquidos y los sólidos de este mundo de forma tal que nada ya combata al otro de forma tal que nadie ya combata al otro que no existe enemigos emparejados que marchen el león con el cordero y la vida hermano mío como el Guadalquivir de las estrellas que se desprenda con agua pura y con oro miles de lenguas por los sueños suyos miles de lenguas por los sueños nuestros es una traducción de Alfonso Silván ediciones Acal Bolsillo la ausencia de todo signo de puntuación se debe a que así es como elaboraba el iti sus versos así es en el original y tal como todo se respeta muy bien terminó bueno no sé si quieren que terminemos aquí lo otro queda para la revista ¿qué es lo que tienes? una entrevista es una entrevista que le hacen a él en el 1975 no se te escucha a ver a ver una entrevista que le hicieron a Elitis en 1975 eso es una paginita bueno léela bueno leo esto y lo otro lo dejamos para la revista perfecto entrevista que concedió a Ibar y Vax publicada en Atenas en 1975 de la cual reproducimos algunos pasajes que ilustran las opiniones de Elitis sobre su propia obra y que juzgamos importantes para el mejor entendimiento de la producción del poeta el poeta habla de sí mismo la primera cosa que quisiera decirle es que el público pregunta continuamente y en cierta forma con razón cómo llegó a combinarse con el mismo rostro con la misma poesía el mundo del Mediterráneo más precisamente del Egeo uno de los motivos de mi poesía con el surrealismo esto parece una paradoja dicen sin embargo cada cosa depende de la forma en que la vean para mí el Egeo no es sólo un lugar de la naturaleza sino una especie de huella digital como señaló justamente un crítico mi generación y yo y aquí incluyo a Seferis tratamos de encontrar el verdadero rostro de Grecia esto era necesario porque hasta entonces aparecía como el verdadero rostro de Grecia el que los europeos veían como Grecia para lograr este propósito era necesario acabar con la tradición racionalista que pesaba sobre el occidente así se explica la gran repercusión que tuvo el surrealismo entre nosotros cuando apareció en la escena literaria no pudo aceptar algunas facetas del surrealismo como sus extravagancias o la defensa de la escritura automática no obstante fue la única escuela poética y creo la última en Europa que buscaba la salud espiritual y que reaccionó ante la corriente racionalista que se había apoderado de los mejores cerebros de occidente el surrealismo con su carácter antirracionalista nos ayudó a hacer una especie de revolución para conformar nuestra idea sobre la verdad helénica simultáneamente el surrealismo contenía un elemento maravilloso lo que nos permitió crear un alfabeto de elementos genuinamente griegos y expresarnos con ellos por ese entonces recibí la visita de una joven que escribía su tesis doctoral sobre el tema del surrealismo francés y el griego aunque era muy joven me di cuenta de que los había comprendido muy bien explicaba que el surrealismo había florecido en Grecia porque los surrealistas griegos no imitaron simplemente a los franceses sino que más bien adaptaron el surrealismo a la realidad griega y es cierto cada uno de nuestros poetas llamados surrealistas hizo algo completamente diferente con el surrealismo en Viricos Ergonópolos Gatsos Sartouris cada uno de ellos hizo algo diferente y yo también hice algo diferente parece ser que nunca se dio un surrealismo ortodoxo el surrealismo nos puso en el centro de la gran significación que daba a los sentidos cada una de las cosas cada una de las cosas se volvía comprensible dentro de los sentidos yo también introduje en la poesía un método para la comprensión del mundo por medio de los sentidos es cierto que los griegos antiguos hacían lo mismo con diferencia de que no tenían la preocupación por la santidad que solo apareció con la llegada del cristianismo he tratado de armonizar estos términos lo que quiere decir que donde quiera que hablo de las cosas más tangibles se sobreentiende que aparecen en un estado de pureza y santidad trato de unificar estas dos corrientes no soy cristiano en la significación austera de la palabra sino que me inclino por la preocupación cristiana de la purificación del mundo de los sentidos esa misma característica esencial para la mejor comprensión de mi poesía por ejemplo en mi reciente colección el árbol luminoso y la decimocuarta belleza hablo de muchas cosas abstractas sin embargo siempre dentro de los sentidos para mí los sentidos no tienen dimensiones eróticas especiales puesto que exhalan un olor de santidad los sentidos se elevan a un nivel de consagración bueno yo creo que hasta aquí porque muy bien les invito después a leer la revista escrita digital digamos que aparecerá esto y algunas otras cosas sí es interesante su pensamiento y cómo se relacionó digamos con con toda la la elite de la época ¿no? en la poesía y en la pintura pero está muy bien que el surrealismo fue tomado por los griegos al estilo griego como el surrealismo fue tomado por los ríoplatenses al estilo de los ríoplatenses ¿no? dando por su fruto una música nueva que fue el tango y en Grecia bueno Grecia me pareció ver Grecia totalmente azul rodeada por el mar y al Teodorakis este cantando en griego una belleza total ¿no? digo cómo la geografía también influye ¿no? sí compartí en en Facebook yo la la acción este de musicalizado por Teodorakis ah vale ajá está en YouTube sí era música clásica la verdad que no lo conocía en el año 9 sí en el siglo y después de eso estuve en el 81 en el gobierno de Calvo Sotelo pagado por el Ministerio de Cultura tuvo una serie de conferencias en Granada en Madrid en Andaluz en Burgos en Cataluña Barcelona y este Kadhafi es Kadhafis 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 una una conjunción de de Kadhafis y Gadhafi ¿no? este era anterior ¿no? no bueno un poquito mayor mayor que que Odisea pero se conocieron dice que la literatura griega y la literatura española fueron las más prolíferas de la edad de oro y ¿no? y sucesivamente hasta hasta la época de de los españoles del 27 la generación del 27 a Gael se lo considera de la generación del 30 del 30 ¿no? empezó del 30 cuando empezó digamos a publicar bueno muy bien muy bien muy linda la poesía sí me gustó a mí también maravilloso bueno pues seguimos la semana próxima por supuesto aquí en este espacio de Grupo Cero Televisión y la revista en edición digital por supuesto en www.poesiamaspoesia.com suscríbete es totalmente gratuita y si además dejas comentarios pues nos comunicamos feliz semana muchas gracias gracias adiós hasta luego adiós adiós chau